aparecen como bailarines, otras veces aparecen como músicos, otras veces aparecen bailando con ella y algunos sueños son alegres, pero algunos son muy tristes, le duele a ella. En algunos sueños ella baila con el profe Edwin, en otros va a venir otro bailarín y son varios sueños y después la niña despierta en clase y se da cuenta que no, que eso no de realidad. Y la profesora les dice a los niños que se pueden ir a la presentación del destrape pacífico y todos los niños salen y ella sale. Pero lo que vamos a hacer es que en la tarima ustedes no van a estar todo el tiempo, ustedes van a entrar y salir de acuerdo al sueño. Por ejemplo, si es el sueño de pacífico, pregunto yo, ¿Julian va a estar en la tarima? No. No. Sí. Sí. No. No. Ya lo sabe. Todos debemos saber. Vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo es la tarima? Escuchadlo. Si la niña que se llama Mar, está soñando